...inconformidad por parte de ciertos equipos que no contratan a esos jugadores porque sienten que están en una desventaja deportiva y que los equipos que están ganando son los que recurren a este tipo de peloteros. El problema, digamos, ya es tan grave que la directora del registro civil de Sinaloa solicitó la revocación de las actas de nacimiento de 13 jugadores de Leones de Yucatán. Le pidió a Renapo que anule también las CURP, pero entonces el reclamo de José Antonio Manzú, el presidente de Pepolotes de Dos Laredos, es que se puede hacer una revisión de todos los 230 jugadores de doble nacionalidad que están en la Liga Mexicana para verificar que sus actas de nacimiento no estén alteradas porque incluso presidentes se construyen, es decir, se buscan nombres con apellidos que cuadren con fechas de nacimiento de los padres o de los abuelos para otorgar la nacionalidad que no les corresponde. Entonces la pregunta es, ¿podría el Renapo realizar esa investigación con las oficinas de los registros civiles en pos de la justicia deportiva y de que equipos que no hacen eso, como mecas, piratas, los que no tienen tanto dinero, pues puedan competir, digamos, con el fair play deportivo? Está muy comprometedor a tu pregunta, pero vamos a hablar sobre el tema. ¿Qué está pasando? De que están haciendo trampas algunos equipos. Están contratando, se dice en el ambiente del béisbol, cachirules. De repente, aparecen que nacieron en un pueblo de Chinaloa, de Durango, de Chihuahua. Hermanos de otros países, les consiguieron las actas de nacimiento. Y entonces violan lo que está en el reglamento de que debe de haber solo un número de extranjeros por equipo. Como falsifican las actas, pasan como si hubiesen nacido en México. ¿Sacan el pasaporte también? Sí. Sí. Entonces, como ahora viene el inicio de Playoff, pues se está reforzando de esa manera. Le voy a pedir a Ana Guevara, porque existe un tribunal del deporte. ¿Sí, la cárcel? Sí, que hagan la investigación. Pero también aprovecho para hacerle un llamado muy respetuoso a los dueños de los equipos. Para que, si se cayó en este error, se rectifique. Es desafíos cambiar de opinión. Tendrían que sacar a los jugadores ellos mismos. Ellos saben que lo hagan ellos mismos para que no pasen después la vergüenza de que la investigación demuestre que actuaron con trampa. Eso no ayuda ni el béisbol ni a ningún deporte. Hay que respetar la regla. ¿Y Renato, presidente, puede revisar la... Es que yo creo que la Comisión del Deporte, este tribunal... ¿La cárcel? Sí, puede hacer la investigación. Pero es que solo hace apelaciones. Si castigan a alguien, pues va a ser conforme ahí. No puede... Puede ser... Yo creo que sí puede. Sí puede. Y además, creo que vamos a apuntar con el apoyo de todos los dueños de franquicias. Que la mayoría es gente... Todos. Son gentes... Que se portan muy bien. Lo que pasa es... Que se... Se ofuscan. Se calientan. Quieren... Estar en la final. Y... Quieren estar... Hasta lo último. Y nada más decirle como le escribía al abogado de García Luna, ¿no? Que el fin no justifica lo medio. Que no es... Este... Lícito. ¿Usted estaría de acuerdo que en lugar de que recurrieran a esto, hubiera libre contratación de extranjeros para que todos puedan jugar? Pero eso ya lo resuelven después. Lo que hay que evitar es que hagan trampa. Porque además... Eh... No puedo aquí decir todo lo que sé. Por respeto. Pero ya lo que... Claro, pues... Es que aquí llega de todo. Aquí me llegan expedientes de corrupción. Luego hasta se enojan cuando los voy a conocer. Este... Ojalá... Y se resuelva. Y le voy a pedir al Consejo del Deporte que se apure a hacer la investigación. Y a lo mejor ya no voy a hablar de eso. Porque ya va a quedar resuelto. Si no se resuelve... Entonces sí. Una mañanera. Una mañanera. Más. O dos o tres. Presidente, hay otra pregunta relacionada con unos peloteros que fueron defraudados por una persona que en Guadalajara los metió a una empresa que era fantasma como de ahorro, ¿no? De tú me das dinero y te entrego mucho dinero de intereses por lo que estás invirtiendo. Y de pronto se dejó de darles los intereses, el dinero. Y estamos hablando de exjugadores de grandes ligas, de jugadores de liga mexicana. Y la persona dice que la WIF le tiene congeladas las cuentas y que por eso no les paga. Entonces ahí también el gobierno federal podría ver una investigación con Pablo Gómez para ver si esto es verdad o qué pasó con esta empresa para que los peloteros puedan recortar su dinero. Si se hacen esos casos, hay exigiones cuando se trata de... ¿Sí te parece? Gracias. Sí, quiero aprovechar también para decir que ya estamos cumpliendo con ahorradores que fueron defraudados motocinteles.